Buenas, somos Alberto Corbacho de Pepozas y nada, os animamos a que vengáis este sábado al partido en casa, ya que parte de la recaudación de la taquilla irá para Malaika House, una casa de acogida a la que nosotros ya colaboramos. Y recuerda, también podéis colaborar dando vuestra aportación en la fila cero, así que os esperamos el sábado. ¡Gracias!